Vamos a empezar a bailar para que no se nos confiere El sueño de la cumbia México Tema especial para el negro que le gustan las cumbias Cumbias ricas, se llama, se titula la cumbia de San Juanes Esa noche, dice así El sueño de la cumbia ¡Eh! Báilenlo Para el barrio de Tepito Publicidad la güera y el chino R.G. Se baila brincando y galando El Greya y su esposa Tepi Locos Hermano Rodríguez Díos Serio Trimos NLS Hernández Somatado del Progreso Escuela del Vicio Chico de leyenda Marcos La banda de acambay Tiene bailando mi guambra En San Juan En San Juan Sensaciones Tarsan Andoña en las buetas En San Juan En San Juan Omar de presión loca Dinos del corazón de ángel Milonga, Milonga A la fiesta de mi va El famoso Cebollita Milonga, Milonga Y su primo Chiquitín Ay, güey Primo Salinas Barrio 13 El famoso Y a México U.S.A. En San Juan En San Juan Niños salen Esos manitos Millones a la doce Acambay En San Juan Chamaco, Vicerobo, Bambino Roger, Mulleca, Tascala Chucho 3 12 Organización doble S Ima Ima Vanamelo de corazón Chesma Sari Pequeñas Nicol Organizaciones Pervi Constitución del Teper Activos K73 Superona Unice Seria Que no el anasco Por aquí Marita de Grisala A mi Que no el anasco Mandaban Forever Activos S.T.C Gracias Señor César Juárez Tantos años De alegría Y bailes Inolvidables Chamaco Cartel 13 B.4 Brother Miran Angelito Manalito 18 Van Andresito De Lucas Viquico S.O.C. Chaco Hermano Rodríguez S.C. El 3 Llegó el famoso Zapa Chavitas De las cuatro Zapa Zapa Toncha La banda Que nunca Nos olvida Luis Semiloco Toluca Santiago Toluca Gabriel Manama Forever DJ Seria Gómez La banda De Temuaya Manicomanía Niña Sensaciones Niño Liliana Toluca Pequeña Pringos De regreso Arroz Sonidero Canalito Revolución Puro Fantasma Chucho Activos Organizaciones Organizaciones Electro Electro Tv Chavita Mix Se llama el baile De San Juan El día Sensaciones Star Y sentimiento Nena Nena Respira Camina Esta noche Termina Chicago Chico Plus Onda Y Niño De la 12 Chica Palmero Cedizaro De Yaculco México Nena Kiss Pequeña Evelyn Tus Aigrados De Pilocos El Tagua El Tagua Por Pandas Activos S D C Trimos Hernanes N L S Charro Pio Copollo Cerda Coneca Oso Bolero Che Chucho Galata Alex Pobre Fugitivo Del Parral La Banda De Ocot Blanchi Dos Gases Malaventurados Sanguilagüera Pilonga Pilonga Le duela quien le duela Le pesa quien le pese Vamuloso Primo Salina Del Barrio Trece Asesino Poncho Chico Malo Benchel Yona Malboro Piturbi Turbi Perro Organización Sangudita Plus El Barbi Quivo Paquín Dete Zapatolo Mi Padrán Tenuda Con los bolas Chucho Márden El sonido para hoy Roca de San Nicolás Juan de P Diego Sieve Fandoso Depresión Sanitera Rock Vuelo Baila Minicarita Nequizal Canalita Nuevo Lucha No Lucha Mi Seguridad Oficial El famoso Erga Como dicen Mochilas Erga Por aquí Burro Chucho Mabia Récord Martín Junior En mi Loco Mandaba Forever Bodocote Se baila Brincando Injalando Baila Baila Negrita Baila Lucha T13 Borro 166 Pequeña Latimani Lobo Mau Pequeña Yado Milar Bocho San Miguel Almoloya Chucho Tuela Laco Por aquí Angelita De Vendal Nelly Que no era Naco Por aquí Niños Sombra Freddy Jamie Naluka Chica De Corazón Globo Star El Grupo Estito Estamos Copiando El Mundo El Niño Panicomanía Activos Casas En el Night 3 Primos Locos Heidi Cholo Valo Bernie Mayo De la 19 Mi Mero Mero Panamero Rap Depresión Sonidera El Mamoso Condecito Y la Banda El Condecito Baila Negrita Baila Más Prove Te quedé Angelito Sin rumbo A Cambal Hubo Alán A Baila Bocoyo A Tlacomulco Robert Andy Jack Emily Oscar San Francisco Danny Morro Sonidero New York La Leona De mi corazón Verónica Osorio Llegaron Los Baldosos Baldosos Primos Hernández LLS Payasos De Cristales Chile Publicidad Chuy Chava Mix Electro Boy Querétaro Bueno ya está y nada más el baile de San Juan De regreso mis aigados todo el cartel 13 Club Cartel 13 Carlos Pilar Y el famoso Tocotina Ya se le quedó el Tocotina Canalito Revolution de Toluca Porro Dan Elco y su gran amor Lulú Para el famoso Bolín Mi compadre Que nos acompaña De regreso Para Bernard Mix Tenango del Valle La banda de Tenango del Valle Pásame el saludo de esa hermosa por favor Saludo especial Saluda rápidamente Rápidamente A la Leona De mi corazón Verónica Osorio De parte de Juan Gómez Mi compadre Saluda rápidamente Para los nazis Desde la esquina del movimiento Peter Diego Negro Pino Gino William Vale Eric César Cuadros Nazi Mayor Vázquez Siempre Fandama Pásamelo licenciado Saludo para el disco Estás Morro Sonideros Dani De lado a lado De esquina a esquina Dinastía Hernández Reportando En tu cabina Mi chamaco El capullo Perico Gallo Panda Venga Concendido Crisóforo Manota Manguera La Morena Vikingos Oso Y el chango Porque no es Una poesía Tampoco un beso De la organización Doble SS Lo mejor del universo Isma Meche Chinga Momia La hermosa Yamilet Miriam La Chapis El pequeño Adrián El chavo Hermanos Toda la banda De Samatolo Del Progreso Fabuloso Primo Salinas Barrio Trece Y el perro Del cielo Cayuna Rosa En cada pétalo Decía el saludo A la Pamina Ferreira González Panama Organización De Pilocos Hoy en 18 Aniversario Composada Tlacuitlalpa El baby Tuerca Direña Cholo Parca Pandanita El brillo Carlitos Ruco Freddy Tagua Guillo Gordo De Corejas El Pichón Ellos son la banda De Pilocos 18 Aniversario Como siempre Los mejores Se ven De la Fuerza Loca Organización Vale Mauser Para saludar Al Brisa Niña Boricua Cambay Si lo pones Al revés Licenciado Lo leo mejor No importa Si no Tenía que cruzar Este frío Soportar Hoy no te podíamos Fallar Primo Fernández NLS Vete a chupar Carnal Ni que frío Organización Doble S Contigo Hermano Rodríguez Inalcanzable Palmero Zamatolo Oxotilán Para saludar Al famoso Master Y Dragones Plus Pequeñas Star Blue Sensaciones Tan Angelito Sin Rumbo Hugo Niña Boricua Brisa Cambay Mi princesa Karen Angelito Sin Rumbo Para Lety Para Lety Enra Teresa Chuy Sobrecita diminigible Telefón Sobrecita Si no Si no Si no Si no Si no Si no 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 Si no